Día 89, abriendo productos de Alipres durante un año. Primero, saludar a Marco Ortiz, que nos pidió este saludo el día 68. Ok, veamos el producto del día de hoy. Estos son unos cepillos de limpieza pequeños. Vienen, en este caso, 10 unidades. El valor con envío incluido fue de 2.06 dólares, es decir, 1.700 pesos chilenos aproximadamente, y demoró en llegar 20 días. ¿Qué es lo que puedes limpiar con esto? Lo que se te ocurra, pero principalmente yo lo quiero para el cabezal de la ducha, es donde se le junta el sarro, y para poder sacarlo, que es súper difícil. Y también dice que sirve para limpiar los orificios que tiene el celular por donde sale el audio. Ok, aquí lo voy a probar con el cabezal de la ducha. Si ustedes ven, vienen todos pegados ahí en ese plástico, pero simplemente se mueve y se saca. Y aquí, la gracia que tiene es que es súper pequeño, entonces realmente puedes ingresarlo ahí en cada orificio de la ducha. No sé si alguna vez limpiaron esto, pero yo generalmente cuando los trataba de limpiar era con una aguja, pero no es lo mismo, porque al no tener como un cepillo no te ayuda mucho, entonces es muy complicado. Pero mira, aquí pueden ver que efectivamente está sacando el sarro que se junta. Ahí en dos de los orificios, logro sacar bastante. Y simplemente, bueno, lo que hay que hacer es pasarlo por todos lados y listo. No es más que eso. Ahora aquí al final les voy a mostrar todo lo que salió. Que parece que no es tanto, pero efectivamente todas esas cosas molestan mucho, porque el agua sale para todos lados, entonces es súper complicado. Lo otro que puedes limpiar, como les decía, son estos orificios del teléfono. Que de repente también no hay con qué limpiarlo, entonces con este, como es tan pequeño, te sirve para eso. A mí en general el celular no se me ensucia mucho en estas partes, pero para el tema de la ducha, encontré que el cepillo está súper bonito. ¡Gracias!